Ay, beso a beso, fiel a fiel, me enamoras suavemente, me devoras lentamente, desatando los secretos del placer, solo tu sabes muy bien, embriagarme de lo que... Rosalina, Rosalina, ¿por qué? ¿Por qué? Hija, dime qué es lo que pasa, te he notado tan cambiada, has decidido cosas de una manera muy repentina, me tienes muy desconcertada, no entiendo el motivo que te obligó a actuar de esa manera tan precipitada, tan impulsiva. Ay, mamá, eso ya no importa, puedes estar segura que todo lo que hago es solo para evitar más dolor. Explícate, Rosalinda, ya no quiero que me abres a medias, dime de una vez qué es lo que está pasando, quiero saberlo. Te exijo que me lo digas. No me pidas eso, mamá, no me lo pidas, no puedo decirte algo. Pues escúchame bien, me lo vas a decir, me lo vas a decir ahora mismo. Rosalinda, prevenida, ya tiene que estar en el escenario. Buenas noches, mamá, ya me voy a dormir. No, no, antes tenemos que hablar. Por favor, mamá, estoy muy cansada. Te prometo que hablamos mañana, ¿sí? ¿Me lo prometes? Sí, sí. ¿Me vas a contar qué es lo que te hago bien? ¿Vas a decirme la verdad? Buenas noches, mamá. Descansa. Por favor, hija, entiende que solo me importas tú y tu felicidad. Tengo que saber, sea lo que sea, tengo que saberlo. Mamá. Habla, hija. Si alguien puede comprenderte, soy yo, tu madre. Mamá, mamá, es que yo ya no quiero que sufras. Más voy a sufrir si no eres sincera conmigo. Entiende que hay mil cosas que dan vuelta por mi cabeza. Me imagino lo peor. Hasta he llegado a pensar que tienes una enfermedad grave y que te estás muriendo. Ay, mamá. Ay, mamá. Dios mío. No. Sí, mamá. Estoy condenada a muerte. No. No, no es posible. La vida no puede hacernos esto, ¿no? No me niego. Me niego a aceptarlo. No sufras, mamá. Por favor, por favor, no sufras. Por eso que yo no quería decirte nada para evitarte este dolor, mamá. Dios mío. Mamá, mamá. Ahora más que nunca necesitaré de tu valor, de tu apoyo, mamá. Ahora entiendo por qué cambiaron tanto las cosas entre tú y Fernando José. Te hiciste sentir que no te importaba, que no lo querías para que no sufriera por ti. Sí, mamá. Por él y por mi hija. Ya me lloraron. Ya me enterraron. No quiero volverles a provocar el dolor de mi muerte otra vez. ¿Y tu hijita? No, mamá. Mi hijita no me conoce. Para ella, Fedra es su madre. Entonces, que las cosas sigan así. Por mi hija. Por mi hijita. Y por... Por mi Fernando José. Yo hago este sacrificio de amor, mamá. Yo no quiero que nadie se entere. No quiero que nadie lo sepa porque no tendría valor. Porque los amo. Porque... Porque los atoro. Los quiero tanto. Renuncio a ellos. ¿Por qué? No quiero que nadie lo sepa porque 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 nadie lo se Gracias.